Música Buenas noches Ya he visto que habéis quedado un ratillo ahí con un papá no es, que no lo era Y con un elfo que tampoco no era elfo Papá no es, como le habéis dicho, un poquito gordito, ¿no? Y el elfo un poquito ganijo Muchas gracias por venir un año más donde practica nada de Navidad Esperemos que os divertáis, que os paséis bien, que os riáis mucho Por lo menos eso va a ser nuestra intención Y que en esta hora y un poco más de espectáculo que vamos a tener Os olvidéis por completo de esas cosillas que tenéis pendientes para mañana La aceituna, por ejemplo La aceituna olvidada Os olvidáis, mañana nos vayáis a la aceituna Tengo cansado de reír, os dolen las agujetas Os han salido aquí las agujetas, no Mañana la aceituna no Mañana Ay, perdonen ustedes La llamada tiene importancia Bueno, como decía, que mañana la aceituna no Mañana descansar Después de estar aquí un rato riéndose No hay idea de eso Pues no hay la aceituna Bueno, esta noche vamos a hacer una tiganada de Navidad Pues como todos los años, pero un poco diferente Siempre que nos gusta cambiar algo Tener el nuevo Aventura y la aventura de nuestros personajes de siempre En fin Que lo que queremos es que ustedes se diviertan mucho Tenemos unos reyes magos Vamos a ver Vamos a ver el telemónico Hostia, esto no es Perdón, tiene que cogerlo ahí Tengo que cogerlo todo Sí ¿Quién viene? No No, no, no Perdón, perdón ¿Cómo? Que no, que no Me estoy presentando No puede ser Que no, que no Que se vengan a venir Pero ¿qué ha pasado? No, no, no Eso no puede ser Que no puede ser, chicos Que no puede ser Que tenéis que buscar la solución Que eso hay que empezar Lo de ellos Perdón, me gustaría decir Que no, que no Que vaya ahí, vaya Cuando Yo quería empezar Pero Manuel, pon la lucha de la sala Por favor Oye Perdón Oye, que no Que yo estoy empezando Ya Yo estoy aquí en el escenario Ya Que esto tiene que empezar Ya Que no ¿Cómo le digo al público Que no? Bueno Voy a ver Como yo le digo No, no lo sé Perdón Es que había un problema Había un problema Y no podemos hacer En este estado Y no importa Nosotros ahora En la taquilla Devolvamos el dinero Es que no No podemos Lo siento mucho Lo siento mucho Ya lo siento No, no lo siento mucho No, no podemos hacerlo Que no podemos hacerlo Acaban de llamar En dos o tres actores Que se han puesto mal O que no pueden venir Y el primer Este es el que empieza con eso Y no No podemos Lo siento mucho Para más Y bajar Y bajar a la taquilla Y ahora A la taquilla Y ahora Que no hay un día Que un poco me vaya Vale Lo siento No, no No puede hacerlo Sí En fin Pues ya está Lo siento mucho A la taquilla 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 Bueno, no sé cómo presentarla, pero después del susto que me han dado, lo único que puedo decir es que os dejo con la Reina Maga. ¡Qué sema de mía! Muchas gracias por venir. Buenas noches. Como veis, somos magas y somos la Reina Maga. Y yo soy Melchor. Y yo soy la Fara. En mí me llaman Baltasara. Pero somos la Reina Maga. Nada de Reina Maga. Si ellos son los Reines Magos, nosotras la Reina Maga. ¡Y punto! Bueno, pero es que yo creo que eso está mal dicho, ¿eh? Sí, está bien. Les habéis dicho Reyes Magas. Y ellos, los tontos Reyes Magos, nosotras les les da Reyes Magas. Sí, sí. ¡Reyes Magas! ¡El punto! ¡Vale, Reina! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Reyes Magas. Reyes Magas. Queda bonito. A ver. ¿Habéis traído los regalos para el público? Regalos. Regalos. ¿Qué regalos? Me llora. ¿Eso reyes Magas? ¿Qué regalos? Regalos. Regalos. ¿Primer paño? ¡Las casas! ¡Las casas! ¡Las hijos de alguien! ¿Qué dices? ¡Que yo dejarles los regalos en la casa! ¡Joder! ¡Mala cabeza la mía! Pues, primer paño. Seguro que los Reyes Magos no tienen esos paños. Ahora no tenemos los regalos y el público está esperando sus regalos de Reyes Magos. No. En fin. No hay Magas. Ajito Barrita. Y... ¡Chan! ¡Chan! ¡Requete! ¡Chan! ¡Chan! En los regalos aparecerán. ¿Sí? Pues... Me parece que no ha funcionado, ¿eh? Está bien. Sigamos con nuestra actuación. Porque puede que los regalos venga, o la morenita, con pan y morcita. Es una celesta por morenita, con morcita y pan. Bueno. Lo que vosotras digáis, ¿eh? Pero ya os digo yo que vamos a tener problemas. Porque las Reyes Magos tienen el monopolio. Y va a ser muy difícil que no lo dejen a nosotras. Bueno. Pues mientras yo voy a hablar con la alcaldesa de Tikana City. Que dice que va a dar trabajo a todo el mundo. Sí. Trabajo. Para limpiar camino y cuneta. No pasar nada con collados de camionetas. ¿Qué sé? Bueno. Ya está. Tú déjalo para pasar. Ahora os dejamos con una nueva aventura, o desventura, de la alcaldesa de Tikana City. Un aplauso. Aplausos. 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 ¡Gracias!